Aquí estamos al mediodía en media calle en uno de los pueblos de la isla de Chira. Es como andar solos, como andar en un pueblo fantasma. Así se recorre una isla en Costa Rica. Amigos, aquí como dijo Kamanei, venir a la isla de Chira y no echarse una mamadita, mejor no venir. Directo hasta adentro. Hay caminos dentro de la isla, entonces aquí hay motos y hay carros y hay de todo. Y justamente ahora esta nave nos va a llevar más adentro. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video muy especial por varios motivos. El primero es que estamos en el paraíso, en mi amado Costa Rica. El segundo es que vamos a estar recorriendo la segunda isla más grande de este país. Y es muy curioso porque las islas que hemos recorrido anteriormente como Isla Murciélago, son islas que no están habitadas, son islas prácticamente dedicadas completamente al turismo. En cambio, esta isla que se llama Isla Chira es una isla habitada. Eso la convertiría en la isla habitada más grande de Costa Rica. De hecho que ya estamos en Isla Chira y para llegar hasta aquí, llegamos en carro a Costa Pájaros que está en Punta Arenas. Ahí se deja el carro, me cobraron $2,500 por una noche. Agarramos un bote que cobra $2,500, los trae hasta Bocana, si no me equivoco se llama El Pueblo, que es el pueblo más grande. Ya vamos a empezar a recorrer esta isla, por eso no se me preocupen. Los trae a ese pueblo y de entrada me sorprendió ver que nos estaba esperando un bus. Eso nos hace una idea del tamaño que tiene la isla para que tengan que moverse en bus aquí dentro, porque aquí solo se puede llegar en lancha, como les dije. Esta isla tiene 44 kilómetros cuadrados, casi 4,000 habitantes, 7 pueblos, 3 escuelas, un liceo. Y hoy lo vamos a explorar, vamos a ver cómo vive la gente por aquí, a qué se dedican, qué hacen. De hecho que ya el bus me dejó cerca del lugar donde nos vamos a ir a hospedar hoy. Es un lugar muy interesante, que ya nos van a contar bien de qué se trata. Se llama Posada de la Amistad. Y aquí donde me dejó el bus, me estaban esperando unos brothers con esta navesota. Resulta que moverse en la isla es complicado, porque como les decía, es muy grande. Y el bus probablemente pasa una o dos veces por la isla. Entonces, para ir a los lugares que necesitamos ir, me consiguieron esta moto. Y lo mejor de todo es que tiene una maña, que ya me la enseñaron, por supuesto. Ahí está ahogada. No, no, ahí está, ahí está. No, no, baja, bájala. Ahí, ahí está. Ahí está. Y después que ni me dieron casco, ni chaleco, ni nada, nada más me dieron la moto, me enseñaron a arrancarla y se fueron. Por dicha tenemos amplia experiencia en estas bichas, entonces esperemos que todo salga bien. Y dicho esto, arranquemos ya sin más dilatación. Vámonos a conocer la isla Chira en Costa Rica. Ahora sí, rápidamente les quiero enseñar este proyecto porque es muy interesante. Este lugar se llama Posada la Amistad y tiene una historia que ustedes van a tener que preguntarla cuando vengan. Yo se las voy a resumir de la siguiente manera. Resulta que aquí, aproximadamente en el año 2000, esta isla, me imagino que en general, lastimosamente, casi todo el país, pero esta isla era muy machista. Las mujeres básicamente se dedicaban a ayudarle a los hombres a pescar y no tenían ni voz ni voto. Entonces, cansadas de esta situación, de tener que salir a pescar y dejar los hijos en la isla solos y demás, decidieron hacer una asociación que el proceso no fue para nada fácil según todo lo que me contaron. Pero después de meses y años lograron sacar adelante este proyectito que empezó con solo una cabañita rústica que lo hicieron con madera de desecho incluso. Y ahí fueron y ahí fueron y es el caso que este proyecto actualmente tiene 21 años de estar y se los quiero enseñar. Este es un proyecto turístico en la isla de Chira. Por allá pueden ver una cabañita rústica. Aquí tenemos otras cabañas rústicas. Tenemos esta por aquí, que es en la que nos vamos a quedar el día de hoy. Los precios van desde 15 mil colones por pareja por noche y les voy a enseñar dónde nos vamos a quedar. Este va a ser nuestro cuarto el día de hoy. Como pueden ver, es completamente rústico. Tiene un abanico, tiene diferentes camas. De hecho, pueden venir más de dos personas. Ahí negocian los precios. Les voy a dejar el contacto en la descripción. Y también cuenta con baño. Entonces aquí tiene el servicio y por aquí tienen el baño. Amigos, así que esto más que un hospedaje es una muestra de que sí se puede. Y además venir aquí es venir a apoyar a personas emprendedoras que le han dado para sacar adelante lo que quieren. Por cierto, también de vital importancia aquí tienen restaurante. Entonces ustedes pueden venir despreocupados por la comida. Además, aquí se va a encontrar a Dora. Que Dora es de las fundadoras de este lugar. Si ustedes vienen aquí, le tienen que preguntar la historia a Dora. ¿Sí o no, Dora? Sí, claro. Sí, con mucho gusto les brindo. Con mucho gusto los vamos a recibir aquí en la isla de Chira. Con un pescado riquísimo. Eso mismo. Así que ya saben, si quieren venir, toda la historia se la preguntan a Dora. Y además, Dora los va a orientar. A mí ya me orientó. Y ya vamos al lado a ver qué nos encontramos aquí en la isla de Chira. Chao. Amigos, ahora sí nos vamos a explorar la isla de Chira. Y a ver qué nos encontramos en este lugar. Chira. 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 Me estoy topando con algo muy interesante y es que es como andar en un pueblito rural normal, si no vemos el mar no nos damos cuenta que esto es una isla, las casas normales, se ven motos por todo lado, incluso vi varios autobuses por ahí parqueados, carros, entonces como les digo, si no me dijeran que esto es una isla lo vería como un pueblo normal. Por aquí andamos buscando unos cultivos muy interesantes, que nunca había escuchado ese tipo de cultivos y me dijeron que le diera hasta el fondo, nuevamente como en el 95% de los casos andamos perdidos, pero ya que nos perdimos en este lugar tan bonito les voy a enseñar el mar, como es la playa aquí, al parecer es como un manglar por aquí alrededor y mientras la santísima estaba parado en una anguila, obviamente ya no puede hacer nada, ya pasó a mejor vida. Bueno, la cuestión es que aquí estamos en un manglar, el agua es transparente y mientras encontramos lo que andamos buscando, vean, vean que tuanis que está aquí, por aquí tenemos un sopilote, una especie bien rara, por si nunca lo han visto, la playita aquí, el agua es completamente transparente y vean la vegetación, como que me imagino que por ahí debe estar el manglar, vamos a ir a ver. Mis amplios conocimientos en ganadería me dicen que por aquí en algún momento hubieron vacas, o no sé si todavía habrán porque esto las lleva hasta allá y me imagino que ya ahí las cargaban para irlas a vender al parecer. Y por aquí no sé si sea pantanoso, pero sí hay puro manglar. Bueno, aquí estamos nosotros suponiendo y hablando paja, así que si usted que me está viendo es de Isla Chira, dejen los comentarios. Corría absolutamente todo lo que yo diga mal, por favor, y una disculpa de antemano. Antes de irme estoy viendo que por ahí hay unos locales, entonces les voy a preguntar dónde está la cuestión. Buenas, buenas, una consulta. Sí, señor. Unos cultivos de mejillones que... Muchachos, muchachos, ven más bien. Muchachos, sí. Cultivo de ostras. Ajá. Por aquí, venga. No es por aquí, pero yo los traigo por aquí, ven. Para que no me lo vayan a mover los perros. Ah, bueno. Para ti es eso. Es salvaje. Eso, es una cámara. Salude, diga hola. Dígale hola a todos. Hola a todos. Eso. Venga, muchachos. Ahora sí nos la jugamos aquí, nos salvaron. La casita está por ahí. Ahí es la casita, vean dónde está allá. Donde está la ropa. Ajá, donde está la ropa. Ah, ok. Y ahí en la playa están ellas. Vamos para allá, entonces voy a traer la nave porque la dejé botada. Muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto, pa. Pura vida. Amigos, primera impresión de la gente de la isla. Personas hiper amables. Ya nos dieron el camino, entonces vamos a llevarnos la nave para allá. A ver si ahora sí. Tengo toda la mañana de andar perdido. Uy, ese sí está grande. Es el más tonto de todos. Amigos, ahora sí, finalmente, después de tanto tiempo perdidos, encontramos el cultivo que les quería enseñar. Y es que cuando uno escucha cultivo, está acostumbrado a asociarlo con los agricultores, con cultivo en la tierra. Pero esto es un cultivo de un ser vivo, prácticamente. Es un cultivo de ostras. Y ustedes se preguntarán cómo funciona. Ya lo vamos a ver. Aquí nos encontramos a las señoras, las damas de Isla Chira, que ahí están preparando las ostras para venderlas. Eso es. ¿Y qué hacen? ¿Cómo es el proceso? En este momento, sí, estamos quitándole... Bueno, nosotros, comúnmente le llamamos abrojo. ¿Abrojo? Sí, sí. De ripedio, le llaman ya en idioma técnico. Ajá. Así es como se le llama aquí, el abrojo. Esta es una marca del abrojo que para ir al mercado ya no puede llevarlo. Ya. Ya eso hace que la conchita se vea muy mal y entonces, obviamente, ya no podríamos venderlo. Entonces uno procede a limpiar todo esto. Después se le pasa un poco el cepillito. Y ahora sí como nueva. Ya eso está listo para la venta. Sí. Después de este proceso, tiene que pasar al siguiente proceso que es depuración. ¿Cuántas ostras creen ustedes que saquen por semana? ¿Cuántas salen de aquí aproximadamente? Temporada baja, 500 ostras por semana. Pero en temporada alta... 500. Pero en temporada alta, casi 2,000 ostras por semana. 2,000 ostras por semana. Y eso, eso no es lo más impresionante. Yo quiero que ustedes vean el proceso porque me acaban de contar cómo es la cuestión. Y les voy a enseñar cómo es que se siembran ostras. Ah, es que está sellada. Ella se abre. Es un molusco de dos tapitas. Aquí todavía está viva. Ahí está viva todavía. Cuando cortamos el músculo ya terminamos el proceso de vida de ella. Ok, ya ahí murió. Un minuto de silencio. Y ahora viene el famoso camanay. Aquí tienen a camanay. El gallo de los gallos aquí de las ostras. El hombre productor. ¿Eso cómo se llama? Esto es camanay. ¿Pero lo que se va a echar? Una mamadita. La famosa mamadita. La famosa mamadita. Si usted quiere venir a la isla de Chira y no probó esta mamadita, no ha venido a la isla de Chira. ¿No vino? No vino a la isla de Chira. Ah, ok. Vean cómo camanay la come. Ok. Ah, riquísimo. Esa es nada más ostras con limón. Ostras con limón. La puede hacer con lo que usted quiera. Con caviar, con tomate, con lo que le quiera agregar. Lizano. Con salsa lizano, salte de tomate, mayonesa, chile jalapeño. Con lo que venga. Con lo que caiga. Con cerveza, con lo que venga. Amigos, aquí como dijo Camanay, venir a la isla de Chira y no echarse una mamadita, mejor no venir. Directo, hasta adentro. Dele, dele, échale la mamadita. ¿Se muerde o...? No, no, no. La puede marcar o se la puede tragar como un huevo de tortugas. Para que usted sepa lo que sabe. Ah, sí está rica. Está rica. Peligrosa, sí. Está buena, sí. Ahora sí que se cuiden las chireñas. Las novias. Las chireñas, Liz. La de San Carlos, la de San Carlos. Pucha, qué bueno. Estos puntitos blancos que tengo en mis dedos son estas ostras que se venden. Así es como se compran. Se compran prácticamente como granitos, como semillas. Se siembran en el agua y se hacen así. El proceso es más o menos el siguiente. Estas semillitas pequeñitas se meten en esta bolsa. En esta bolsa fina, fina, fina se meten estas semillitas o estas ostritas. Se meten ahí, después conforme van creciendo se pasan a esta otra y se van criando dentro de este sistema de cultivo. Esto básicamente, qué sé yo, ese es el nivel del mar. Está flotando ahí arriba y esto está debajo del agua. Las ostras son unos moluscos que lo que hacen es filtrar. Ellas agarran el agua y la filtran y así es como van creciendo hasta ser así de grandes. Amigos, aquí me estaban contando que toda esta zona que tenemos al frente es área protegida, es área protegida Chira. Entonces aquí solo pueden ir a pescar con cuerda. Y aquí es donde tienen los cultivos de ostras, que son todas esas como bollas que son galones que están flotando. Cada uno es un sistema de cultivo como el que les acabo de enseñar. Ahí para abajo hay ostras criándose. Y también me estaba contando Kamanei, que justamente aquí es donde está el ingreso del agua potable a Chira. Este tubo que va por aquí es el que trae el agua potable a la isla. Por cierto, todo esto que tenemos al frente es el Golfo de Nicoya. Por allá debe estar Nicoya, está como a 10, 15 minutos de aquí para que se hagan una idea a lo cerca que estamos de Guanacaste. Y aquí desemboca el río Tempis, que entonces hay zonas, me contaron, que están llenas de cocodrilos. Y aprovechando también que me están contando aquí en el cultivo de ostras, que tienen que usar esta máquina casi todos los días, gasta casi un galón de gasolina diario. Me preguntaba yo cómo traen la gasolina, porque esta es una isla muy grande. Como les he comentado a lo largo del video, aquí hay carros, buses, motos. Hay de todo como un pueblo completamente normal. Resulta que aquí la gasolina la traen en Pichingas de Nandayure, la traen de Nicoya o de otros lugares. Y aquí venden a 4 mil colones el galón de super. Así es como se distribuye la gasolina aquí en la isla de Chira. De verdad, gracias. Hasta luego. Amigos, les voy a dejar el contacto del proyecto de ostras y de todo aquí en la descripción, para que lo vayan a ver. Como vieron, la gente aquí en la isla es súper amable. Ahora vamos a seguir explorando a ver qué más nos encontramos por aquí. El clásico, este no puede faltar. De camino me encontré con un mini super. Entonces vamos a entrar a ver cómo es un mini super en la isla de Chira. Y además a ver si nos orientan. A ver si logramos llegar al siguiente lugar. Como pueden ver, amigos, este es un mini super. Dicen que hay unos un poquito más grandes, pero este es el que nos encontramos. Y tiene como lo básico. Me contaron que aquí rellenan cada cierto tiempo. Todos se traen lancha. Entonces hacen el pedido, llega a cierto lugar. Y ya de ahí lo traen aquí a la isla. Pero básicamente este es un mini super en la isla de Chira. Por supuesto, vamos a llevar algo hidratante. Ya nos orientaron para llegar a un pueblito importante aquí en la isla. Vamos a ver si no nos perdemos. Hay que agarrar varios cruces. Entonces vamos a ver qué nos depara la vida el día de hoy. Eso. Varias personas me han contado como que algo que caracteriza a esta isla. Es que ya ha pasado en reiteradas ocasiones. Que personas vienen, conocen la isla, se enamoran de este lugar. Y se quedan a vivir aquí. Y es que no es para menos. O sea, vean, andamos completamente solos en la calle. En un lugar lleno de paz. Un ambiente delicioso para estar en la playa. Me parece hermosa esta isla. Demasiada tranquilidad. Aquí efectivamente moverse en la isla sin un medio de transporte es casi imposible. Están bien largos unos pueblos de los otros. Aquí llegamos a uno que se llama San Antonio. Nos abrieron las puertas de la escuela para entrar a enseñarles por encima cómo es la educación en este lugar. Y ahorita no están en clases. Realmente tengo que decir que esta escuela está hermosa. Está súper bien de infraestructura. Tiene aula de cómputo aquí en la isla. Ven clases de cómputo. Como pueden ver, está llena de murales. Está llena de colores. De verdad que está muy bonita. Tengo que decir que no me esperaba encontrar una escuela así aquí en la isla. Y aquí tuve la oportunidad de conversar con Mayra. Que Mayra es la directora de la escuela de San Antonio. Y como Mayra viene de una zona urbana, de un área metropolitana. Me comentaba desde el punto de vista de ella los estudiantes que se topó por aquí. ¿Cómo son? Cuénteles usted, doña Mayra. En realidad es muy bonito porque son niños que no tienen problemas de conducta. Básicamente tienen muy bonitos hábitos. Hábitos de higiene, muy buenas costumbres. Incluso en los baños se ve reflejado el orden y el aseo que tienen los estudiantes. Me contaba que en diferentes zonas urbanas es lastimosamente normal ver rayones que rayan con corrector, con lapicero, con de todo. Aquí no se ve una raya de nada. En ninguna pared, en ningún baño, ni en una mesa. Sí, claro, a pesar de que se trabaja desde el área de materno hasta sexto grado. Los baños efectivamente lucen, me imagino yo, pues como el de la casa de ellos, ¿verdad? Ajá, eso es muy importante. Y eso es lo que yo les digo con respecto aquí a las plantas y a todo. Que todo es como en la casa, que hay que cuidarlo todo como si estuviera en la casa. Y en realidad eso me ha funcionado hasta el día de hoy, gracias a Dios. Así que ahí lo tienen, compañeros. Está hermosa la escuela de San Antonio aquí en Isla Chira. Y gracias a Mayra por recibirnos. Aquí estamos al mediodía en media calle, en uno de los pueblos de la isla de Chira. Aquí me pueden entender la paz que hay en este lugar. Es como andar solos, como andar en un pueblo fantasma. Y sin embargo, está llenísimo de personas. Porque aquí en la isla hay aproximadamente 4.000 personas. Upe, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué haces a usted? Todo bien, gracias a Dios. Una consulta. Sí, dígame. Esta es la iglesia que tiene como 500 años. Ah, es la más antigua. ¿Sí es esta? ¿Se puede entrar a verla? Sí. ¿Aquí a la donde está? ¿Por allá? Ah, ok. Voy a dar la vuelta, gracias. Y cada pueblo tiene un pastor. Se descarriaron los hermanos. Amigos, como dato curioso e importante. Esta iglesia que tienen a mis espaldas es la primera iglesia en la que se celebró una misa española en todo Costa Rica hace más de 500 años. Aquí también se celebró la primera semana santa del país. Es un lugar religioso muy importante. Y también como dato me contaban aquí en la iglesia que alrededor del 80% de la isla es católica y los demás se han ido haciendo evangélicos por grupos que han entrado a evangelizar. Está interesante. Otro dato que tal vez ustedes se pregunten y que yo me preguntaba es cómo hacen con la ley aquí. Porque, por ejemplo, en una isla que visitamos hace mucho no había ley, no había policía. Como todos se conocían, entre ellos mismos tomaban las decisiones de qué se hacía cuando pasaba algo. Pues aquí no. Como es una isla tan grande, dicen que más bien hay más policía de la que debería haber. Aquí sí hay delegación en la isla de Chira. Entonces, la ley es normal como la conocemos en cualquier parte. Amigos, resulta que me contaron que hay un emprendimiento muy interesante cerca de aquí. Es aproximadamente como media hora en lancha en una isla que se llama Isla Venado. Así que vamos para allá a ver qué nos encontramos. De hecho que rodeando la isla de Chira desde aquí se ve impresionante la montaña que tiene. No había apreciado, no había puesto atención que tiene un bosque gigante. Esta isla tiene de todo. Efectivamente está súper interesante el proyecto al que llegamos ahora. Resulta que es un restaurante flotante. Es un restaurante que está en el mar, está al frente de Isla Venado. Y es el primer proyecto de cultivo de camarones flotante que hay en Costa Rica. Vean la camaronera que hay por ahí. Y así hay en todas estas jaulas flotantes. Todas son de cultivo de camarón. Y en esta en especial lo que hay es pez. En este hay corvina, hay aguja y diferentes especies. Que una de las ideas de este restaurante es que usted pueda venir, pesque lo que sea que usted se quiera comer. Y se lo preparan ahí en el instante. De hecho ahorita hay un brother que va a sacar la comida. Entonces vamos a ver qué pega. Ahora sí papá. Ahí sacó un pargo rojo y se lo va a comer en el acto. Eso va directo para el sartén. De una vez. Y ahora viene una parte muy importante. Y es que indio con hambre no puede trabajar. Así que por supuesto ya sacamos los camarones que nos vamos a comer. Y estamos esperando que los preparen para comer aquí en el restaurante flotante. Como pueden ver está lleno de mesas. Incluso aquí hay baño. Si necesitan aquí hay baño. Aquí están las mesas. Está esto. Que no hay quien lo joda. La paz total y absoluta. ¿Sí o no Alan? Con fuerte amaquita. Ahí usted come. Y reposa de una vez. Vista al manglar. Y hasta con una espátula rosada. Que viene a hacer la visita aquí. A verificar que todo esté bien. Ahora sí bichos. Aquí tenemos plato de camarones jumbo. Y aquí tenemos plato de mejillones. Porque hoy ha sido un día bastante complicado. Así que hay que recuperarnos. Qué bueno man. Vamos a probar este mejillón que se ve y huele delicioso. Demasiado bueno. Hasta el patacón está buenísimo. No sé qué vamos a hacer con tanta comida. Nos trajeron un plato de mamaditas. Esto es famoso aquí en estas islas. Y vamos a probarlas. Esto es piangua con picadura y limón. Así es. Le monto limón. Ah bueno ahí perfecto. Ay papá. Qué delicia. Todo está delicioso. Y creo que esto es afrodisiaco. Así es. Está nuevo. Me están poniendo como un toro en este viaje. Ya dejamos el restaurante. Por Dios. Recomendadísimo. Para que se den la vuelta por aquí. Y ahora me ofrecieron ir a conocer Isla Venado. Que no la conozco. Entonces vamos a aprovechar para ir a ver qué nos ofrece. Y de camino nos encontramos el área de los pescadores. Y aquí me estaba contando Alan. Que Alan es el que los va a atender en el restaurante. Que está buenísimo Alan. Y me estaba contando Alan. Que aquí pescar. Al menos hasta antes de todos estos proyectos que se han ido desarrollando. Era la única opción. ¿Era eso o morirse de hambre prácticamente? Así es. La pesca artesanal. Era la única fuente de empleo que había en Isla Venado. Y Isla Chira. Ahora estamos tratando de cambiar la historia de los pescadores. Dedicándolos un poco más al turismo rural comunitario. Pero eso hasta hace los últimos años. Sí. Cuatro años. Acá hemos hecho un esfuerzo inmenso para cambiar la historia de nosotros. Es súper interesante. Porque nosotros vivimos completamente otra realidad. Imagínense. Aquí es pescar o nada. Aunque a usted le guste cualquier otra cosa. Tenía que dedicarse a pescar. Y gracias a proyectos como los de Alan. Proyectos como los de Isla Chira. La asociación de la amistad de las mujeres que le echaron para adelante. Ya van cambiando la historia. Pero esto es aquí en Costa Rica. Esto pasa. Hay gente que no tiene otra opción. Para que lo tengan en cuenta. Ahora sí. Y aquí nos bajamos en Isla Venado. Y de verdad que es una isla 100% pesquera. Desde que salimos del restaurante. Nos venimos rodeando toda la isla. Y hay puestos así como este. Con un montón de botes alrededor de todo Isla Venado. Resulta que aquí ya nos va a agarrar tarde. Y para devolvernos ya es demasiado tarde. Entonces nos vamos a quedar aquí en Isla Venado. Vamos a ir a buscar el hospedaje. Y nos estamos metiendo a la isla. Y está lindísima. Igual está bastante poblada. Es como de 14 kilómetros cuadrados. Y hay caminos dentro de la isla. Entonces aquí hay motos. Y hay carros. Y hay de todo. Y justamente ahora esta nave. Nos va a llevar más adentro. La traemos sufriendo esta bicha. Tienen que ver lo que nos encontramos aquí. En las lomas de Isla Venado. Resulta que hay unos hospedajes super tuanis. Que ya se los voy a enseñar. Tienen vista al mar. Ya está cayendo el atardecer. Es el paraíso de aquí. Tenemos esta cabañita que está por aquí. Que igual es un emprendimiento local. Y vean la vista que hay desde este lugar. Por Dios, tras de eso la luz está perfecta. Luego venimos aquí un poquito más arriba. Y nos encontramos este rancho. En el que ahí pueden cocinar. Pueden traer comida. Pueden hacer lo que deseen. Está este otro hospedaje más arriba. Que no me canso de decirles. Vean cómo se ve. Es que esto no tiene precio. Vean este vistón. Y extra hay como un parquecito. Un área de recreación aquí. Y tienen hasta una malla. La típica. En la que ustedes pueden venir. Y se pueden acostar. A reflexionar. Y a disfrutar de la vida. Y aún así. Y si estén. Y no hayas. Y no hayas. Y no hayas. Buenos días bichos desde Isla Venado No tienen idea la noche que pasamos en este lugar Amanecer con este vistón nada más imagínense De verdad que estoy asombrado de la cantidad de proyectos familiares que hay aquí Para cambiar la rueda se podría decir de las generaciones que vienen atrás Para que tengan más opciones para que puedan elegir algo diferente Está super tuanis así que recomendadísimo que lo agreguen en sus planes Venir a conocer todas estas islas que hay por aquí Este lugar en el que nos quedamos se llama Villas Amanecer Es un proyecto familiar Cerca hay otras cabinas que se llaman Luna Abril si no me equivoco Pueden ir a Posada la Amistad en Isla Chira Hay un montón de proyectos para hacer tours cerca de las islas Que de hecho vamos a salir a explorar Isla Venado Nos van a llevar al punto más alto de esta isla Así que vamos a ver que nos vamos a encontrar por ahí Aquí vamos de camino como pueden ver Es un bosque seco Es como andar caminando en un bosque de Guanacaste Lo bueno es que como es tempranito Está relativamente fresquito Y también hay mucha sombra Entonces no nos vamos rostizando Anoche como buenos chicos nos pusimos a conversar De historias que hay por aquí en la isla Con los locales, con hogareños Y algo que me pareció muy interesante Es que además de las historias Terror que se echaron Que casi no me dejan dormir Hablamos de que esto Todo esto antes era territorio indígena Esta isla La isla de Chira De hecho me contaron Que en Chira había un cacique Que era un cacique guerrero Que incluso se robaba a las mujeres De otras aldeas que habían alrededor Era un buen gallo Entonces cerca de aquí Hay islas donde hay entierros de indígenas En los que incluso usted puede encontrar Huesos humanos Suena feo Pero eso es lo que me contaron Hay otras donde se encontraban huacas Entonces la gente iba a escarbar A ver si habían dejado jade Si habían dejado oro Y en general Todo esto por lo que estamos caminando Antes era territorio De nuestros antepasados Aquí les va otro dato terror Y es que isla venado Se llama isla venado Porque antes estaba llena de venados Dicen que usted llegaba a la playa Y habían 5, 6 venados Ahí en la playa Todo este bosque Estaba lleno de venados Y ahora no se ve tanto Pero todavía hay Y la única manera De que esos venados Llegaran a este lugar Es nadando Me estaban contando Que una vez Hubo un puma En la isla Imagínense Andar por aquí Y toparse un puma Y el puma Lo reubicaron Lo agarraron un día Cruzando el mar Si ver un puma Cuesta Imagínense lo que es Ver un puma Cruzando el mar Nadando Ir usted tranquilo En una lancha Y toparse un puma Nadando La cuestión es que Los del Minae Que en Costa Rica Son los encargados De cuidar la fauna Fueron los que se lo toparon Entonces lo agarraron Y lo reubicaron En un parque nacional Más grande Pero está bien loco eso Y ahora sí Después de una caminata De unos 20 minutos Tal vez Llegamos a la parte Más alta de la isla Son 200 metros de altura Y vean El vistón Que tenemos Desde este lugar También otra cosa Interesante Que he visto Y creo que se repite En todas las islas Estas tierras Emergen del mar Entonces es como Una mini cordillera Tienen toda una sierra Alrededor de la isla Y en los bordes En las llanuras Se puede decir Hacen los barrios Entonces Isla Venado Tiene barrio En toda la orilla Se le puede dar Toda la vuelta Por supuesto Antes de dejar esta isla Hay que ir a darle la vuelta Hay que ir A conocerla Como se debe Aquí por donde vamos pasando En este momento Como pueden ver No hay absolutamente Nada más Que bosque Y es porque Esta es una reserva Dentro de la isla Nadie puede tocar Nada por aquí Y otra cosa Muy importante Es que anoche Que estuvimos hablando De historias de terror Y demás Aquí en Isla Venado Se tocó muchas veces El tema De un camino Por el que se escucha Algo raro Resulta que En la noche Cuando va la gente A varias personas Le ha pasado Que están tranquilos Ahí por este camino Por el que vamos Y escuchan Como que viene Un elefante Bajando la montaña Que viene quebrando palos Que suena el viento Y que los va a arrasar Con lo que esté ahí abajo Es un animal gigante Que los va a devorar Y que de un pronto a otro Desaparece Y le ha pasado A varias personas Entonces Justamente ahorita Vamos a pasar por ahí Esa historia de terror Que les acabo de contar Exactamente Tiene lugar aquí Y es que Como ustedes Podrán escuchar No se escucha Absolutamente nada Cualquier cosita Que se mueva Cualquier animal Que maje las hojas Todavía de noche Que sus sentidos Están más activos Porque hay menos visión Se va a escuchar demasiado Entonces Por aquí Es donde ha pasado Eso que suena en la montaña Aquí tuvimos que hacer Una parada táctica En el mapacho A hidratarnos Porque está haciendo Muchísimo calor Y este es un lugar Donde tienen ciertas bebidas Y todo esto es De camping Aquí es camping Y mirador Entonces ustedes Se pueden hospedar En cualquiera De estos lugares Y hacen caminatas Allá arriba A la montaña Aquí le hacemos a todo Así que para devolvernos Nos tocó maniobrar Esta bichota Así que finalmente Aquí se acaba El increíble viaje Que nos vimos Por estas islas De Costa Rica De verdad que tuanis La pasamos No esperaba encontrarme Proyectos tan tuanis Toda la información Se la voy a dejar En la descripción Para que vengan A conocer estos lugares Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo Y nos vemos En el próximo video Una vida Chau 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 Chau